A ver, niñas. Bien, eso sí. Lili. ¡Adiós! Por eso. Baila, mi vida. Yo no soy niña. Sandy, Sandy, ¿qué haces, Sandy? ¿Qué haces? A ver, Gerald, ¿qué buscas, Gerald? Ándale, te dejo sola. ¡Métanle mano! ¡Métanle mano! Voy a necesitar la carne. Y creo que se me gustó. Se está quemando valio, madre. No, no, sigue bien, sigue bien. Todo está fríe. Muy bien. Friamente calculado. Bueno, pues, vamos a enseñarles lo que tuvimos que bajar. No chingues, cálmate. Todo eso. Todo eso bajamos. Desde donde se ven los arbolitos. ¡Algún día! ¡Oigan, mijos! ¡Mijos! ¿Y la echó llena, papá? ¡Algún día todo esto será tuyo! ¡Algún día todo esto será tuyo! ¡Ven!